De siempre quisiste una mascota. Un amigo al que enseñar. Y del que aprender. Alguien con quien compartir tus secretos. ¿Pero crees saberlo todo sobre tu mascota? Top Secret Fairy. Los archivos ocultos de una mascota. ¿Estás preparado para conocerlos? Toda una tarde con Phineas, Ferb y su mascota, Agente Secreto. ¿Pueden llamarle a la gente pide? Top Secret Fairy. A partir del lunes a las 7 y media de la tarde en Disney XD. Disponible en los principales operadores. ¿Estás preparado?